¿Cómo se ha avanzado en la distribución de tecnología? Es más, son ambientes tecnológicos en donde podamos evidenciar qué es lo que sucede al interior del aula, qué es lo que sucede con el profe, qué es lo que sucede con el alumno, qué es lo que sucede inclusive con la comunidad educativa, poderlo documentar y poderlo compartir con todos aquellos proyectos en donde están haciendo inclusión de tecnología móvil en las aulas. ¿Qué es lo que se ha avanzado en la tecnología? ¿Qué es lo que se ha avanzado en la educación pedagógica? Entonces lo que estamos trabajando es con colegios públicos en donde por un lado se benefician los niños, se benefician los profes y los colegios y por otro lado hacemos investigación con las universidades sobre cómo se están dando esos procesos de apropiación de tecnología en el país. Esto es muy importante porque nosotros tenemos este tipo de investigaciones en otros países como Corea por ejemplo, pero el ambiente educativo en Corea en el que Samsung pueda haber hecho esas investigaciones es muy diferente al ambiente educativo en Colombia. Entonces lo estamos haciendo directamente en Colombia para que podamos hacer dentro de nuestro propio entorno una buena apropiación de tecnología. La tecnología como toda herramienta puede ser utilizada bien o ser utilizada mal, bien utilizada puede generar unas transformaciones muy importantes. Lo primero es la motivación de los niños, eso impacta directamente sobre los resultados, sobre la calidad de la educación, porque los niños se motivan muchísimo con el uso de la tecnología. Lo segundo es que transforma los roles, transforma el rol del profesor, transforma el rol de los niños y en su interacción entre ellos mismos y la dinámica de aprendizaje es muy distinta. Se pasa de ser un rol en donde el profesor es un emisor de conocimiento, un emisor de mensajes y los niños solamente unos receptores, a un trabajo en donde ellos mismos generan su autoaprendizaje, trabajo colaborativo, etc. Y eso cambia muchísimo las habilidades y los propios conocimientos que los niños generan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!